Hola a toda la audiencia, hoy estoy muy pero muy 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 contento porque ha llegado hasta mis manos proveniente de la firma de Banggood este paquete. En él se encuentra un visor nocturno infrarrojo que vamos a proceder al desempaquetado en forma inmediata. Nos encontramos aquí con la primera impresión, una buena caja compacta, nos dice que tenemos el visor nocturno 5 x 40, puede tomar fotos y grabar vídeos por hasta 10 minutos, una hora y media de duración la batería, el iluminador infrarrojo es ajustable, puede reproducirse lo filmado en un monitor o en una pc, el rango de ajuste del visor es de 2 metros a infinito con baja luz y de 2 metros a 200 metros en la oscuridad, la batería es de 3,7 del modelo RCR 123A y su peso total es de 400 gramos. Vamos a ver qué es lo que hay en su interior y aquí tenemos un manual con las instrucciones de operación, está en chino en la primera parte, un manual bastante completo y luego viene la parte que está en inglés. Los primeros que encontramos es que tiene un adaptador, aquí tenemos un adaptador para el cargador especialmente diseñado para argentina y es para 110 o 220 voltios, por eso lleva este adaptador. Y aquí tenemos nuestro visor nocturno, podemos ver que tiene una tapa cubre ocular, una tapa de goma que encaja perfectamente, lo único que no le veo es que tenga para colocar una correa y que esto no se nos pierda, debiéramos ponerle un cordel para atarlo. Tenemos aquí el emisor infrarrojo y por la parte de atrás tenemos el ocular, aquí tenemos la rosca de un cuarto que la podemos fijar en trípode donde fijamos cualquier cámara y un enganche o una fijación para poder poner sobre un arma que tenga para mira telescópica. Debajo de esta tapa sellada para la humedad y para evitar la entrada de polvo tenemos lo que sería la entrada para el cargador y para la entrada del puerto mini usb y aquí tenemos una salida para un monitor externo para audio y vídeo ya que también tiene micrófono incorporado este equipo. Vemos que aquí debajo del visor hay una tapa en la cual nos está indicando que va la batería. Lleva una sola batería que luego ya veremos de colocarla. En la parte delantera tendremos la regulación del foco muy suave al tacto y en la parte trasera la regulación del ocular para adaptarlo a nuestro foco de visión. Aquí tenemos el botón de encendido, aquí tenemos el botón de encendido del infrarrojo, con este botón podemos elegir entre reproducción en el visor, fotos o filmación. Vamos a ver qué tenemos aquí. Lo primero que vemos es un paño para limpiar la lente y el ocular. Aquí tenemos la batería, 750 miliamperios, 3,7 voltios es lo que indica en ella. El cargador es del tipo con la ficha para 110 pero la entrada es de 100 a 240 voltios, 300 miliamperios. Y la salida 5 voltios, 2000 miliamperios o 2 amperios. Y vamos a ver qué más tenemos aquí. Aquí tenemos el cable USB estándar y mini USB que es para transferencia de datos para poder bajar los archivos a nuestro computador. La memoria es interna y no se puede extraer. Y por último tenemos el cable para pasar a un televisor y podremos estar viendo directamente las imágenes en tiempo real mientras estamos grabando. Para descargar los datos a nuestra PC utilizaremos el puerto mini USB. Si bien este equipo no es conveniente para trabajar durante el día ya que tiene una gran magnificación de la luz, también puede ser usado durante el día sin utilizar el infrarrojo. No es adecuada la calidad, digamos, cuando uno filma de día, por lo que he podido ver en las páginas, en algunas partes, observando este visor. No es muy clara comparado con cualquier otra filmadora. Pero en la oscuridad se trae lo suyo este equipo. Vamos a colocar la pila o batería. La parte negativa de esta batería debe colocarse hacia abajo y luego le pondremos su tapa presionando el resorte para que haga buen contacto. Y ahora sí vamos a ver el lugar donde vamos a ir a filmar esta noche. Yo voy a ir a filmar durante durante el día con cámara común para que ustedes puedan ver en qué lugar vamos a estar en la noche filmando. Desde este lugar vamos a venir a filmar esta noche para que se vea en infrarrojo. Y ahora voy desandando el camino. Y más o menos en este lugar es donde vendremos. Son aproximadamente unos 70 metros o más. Bueno, hemos llegado. ¿Estás de acá? A ver, movete. ¿Estás atrás del árbol grande? No, no, no. Voy a la... A tu derecha el árbol grande. Ahí te veo, espérate. Quédate ahí. Ahí está. Fíjate ahí, ¿no? Ahora vamos a ver. Aquí está en una total oscuridad, no se ve nada. Solo se ve el trípode de acá. Vamos a acercarnos. Ahí estamos viendo al individuo. Moví un brazo. El otro. Levanta las dos manos. Las dos. Ahí está. ¿Quién es usted? Alumbra con la linterna, a ver qué hace. Alúmbrate vos, el cuerpo. Andá más lejos nomás ahora. Más a tu derecha. A tu derecha. Más. ¿A la derecha o más lejos? Más lejos y a la derecha. Andá buscando para la derecha. Más a la derecha. Alejate más, alejate. Más lejos. Sí. Más a la derecha. Tuya ahora. Espera que regule el foco ahora. ¿No? Sí. Más lejos y a la derecha. Más lejos y a tu derecha. Yo soy de la derecha. No. Sí. No. ¡Suscríbete al canal! Movete, movete un paso de vuelta hacia tu izquierda. Sí. Y ahí ya se ve poco. No, sos una mancha blanca. No. Un preciso ritmo, un saludo y uno de los cu livrees. Seυuscríbete al canal. Suscríbete al canal. Un saludo. De congestion, el des taylo. 35 stages de neveradora. Aquí vemos unos tubos de alcantarilla a 50 metros de distancia durante el día Ahora filmaremos a la noche pero sin el iluminador infrarrojo Con la luz natural nomás que puede haber en la calle Ahí pasan dos personas y se ven perfectamente Y aquí haciéndole unas travesuras en la oscuridad a mi nieto Está desorientado porque me escucha pero no sabe dónde estoy No puede verme